Hoy en nuestro video vamos a ver algo muy importante y de donde parten muchas cosas para el estudio de la biología y es la célula. Para mirar la célula, primero vamos a hablar de qué es la teoría celular. La teoría celular tiene tres postulados, en el primero de ellos nos dice que todos los seres vivos están formados por células. El segundo postulado nos dice que las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de sus células, es decir, todas las funciones biofísicas y bioquímicas de los seres vivos. Y por último nos dice que todas las células proceden de células. Ya teniendo claro estos postulados de la teoría celular, podemos entrar a definir qué es una célula. Una célula es la unidad morfológica y funcionar de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que se puede considerar vivo. Tenemos muchas formas, muchos tamaños, pero la célula como tal es la mínima estructura morfológica y funcional. Ahora bien, menos de eso ya no se considera un ser vivo. Todas las células tienen como su material genético el ADN. Desempeñan las mismas reacciones bioquímicas y biofísicas y están rodeadas por una membrana celular externa o membrana plasmática. Independientemente de si son células, si son animales unicelulares o si son ya animales que están conformados por varias células, es decir, pluricelulares, todas las células tienen que tener estas tres condiciones. El ADN, las reacciones químicas y la membrana plasmática. ¿Cómo están clasificadas las células? La clasificación más grande que podemos dar de las células es en prokaryotas, es decir, las bacterias, que son las células más primitivas, las primeras células que aparecieron, que son las células que no tienen ninguna estructura interna con membranas. Y las siguientes son las eucariotas, ya son células más complejas, ¿cierto? En donde todo su ADN ya está concentrado en algo que conocemos como el núcleo. En tanto que las prokaryotas, al no tener ningún organelo interno con membranas, no van a tener un núcleo como tal. Su ADN está disperso en el citoplasma celular. En las eucariotas ya están mucho más divididas las funciones y ya tienen organelos internos que se encargan de hacer las diferentes reacciones bioquímicas al interior de la célula. Pero hay otra clasificación ya a partir de las células eucariotas y es las células animales y las células vegetales. Las células animales, como vemos, están conformadas por la membrana plasmática, tienen varias mitocondrias y los diversos organelos internos. La diferencia con las células vegetales es que las células vegetales poseen esto, que es una pared celular externa diferente a la membrana plasmática, que es esta. Asimismo, las células vegetales poseen estos organelos, que son los organelos fotosintéticos y que le llamamos cloroplastos. La mayoría de las células vegetales también tienen en su interior una gran vacuola llena de agua, que le ayuda a darle un cierto sostén a la célula. Espero les haya interesado mucho el video de hoy. Nos veremos en un próximo video.